Tú me decías que me querías Pero todo fue una vil mentira Por eso no quiero nada, nada contigo Heriste mis sentimientos, jugaste conmigo No, 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 que va, no te voy a copiar No tienes palabra, solo bla, bla, bla Heriste mis sentimientos, mamita te los llevas todo Pero recuerda que existe un Dios que lo ve todo No, 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 que va, no te voy a copiar No tienes palabra, solo bla, bla, bla Puro bla, 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 mucho tiling y nada de paletas Se lo repito, conmigo si no te metas Y tú que me decías que a mí me querías Pero todo fue una vil mentira Pura mentira, pura mentira fue tu amor Alcé mi copa de vino Para brindar por tu ausencia Pero yo al darme cuenta que tú no estabas mi amor Mi sentimiento y razón volvieron a su conciencia Ya yo no tengo paciencia para soportarte mi amor Ay, como no, ay, como no Pura mentira, pura mentira fue tu amor Y te lo digo que no Pura mentira, pura mentira fue tu amor Se vino la máquina Se vino la máquina Quile al mambo Malo, malito, me he vuelto yo 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 Me he vuelto Malito Me he vuelto yo, muy malito, me he vuelto, dañaste mi sentimiento, me he vuelto yo, rompiste mi corazón, me he vuelto Sonidero, escucha mi timbal, cabona Aho, quimiambo, repícalo Aho, quimiambo Aho, quimiambo Esta es mi historia, este suceso te canto hoy, en mi vida pasada Quedo muy marcada, por una mala jugada, un engaño al corazón Oye, te digo hoy, sigue tu camino, ve y busca tu destino Del mío me encargo yo Del mío me encargo yo ¡Ay! Del mío me encargo yo ¡Ay! 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 ¡Ay!